¿Qué tal chicos? Bienvenidos a los ya famosos postpartidos de Samu Galicia. Hoy toca hablar de la derrota del Real Valladolid frente al Real Madrid. Un solitario gol, un gol de Vinicius que ha terminado por condenar un muy buen partido del Real Valladolid. Comenzamos. Bueno, estáis viendo que este setup no es el que suelo tener yo. No estoy en mi casa, hoy me he tocado ver el partido en Radio Barca-Valladolid. Aquí hablamos un poquito con Chus, con Jesús Pérez Baraja. Y nos lo hemos pasado bastante bien. Hemos visto un buen partido del Real Valladolid. Bueno, para ser contra el Real Madrid, sabéis que esta no es nuestra liga. No nos podemos quejar de esta derrota. Yo creo que es algo por lo que contamos todos. Pero eso no quita de que hayamos visto cosas que nos puedan gustar más o menos de este equipo. Yo, por ejemplo, me quedo con que este año hay portero. Este año Masip no tiene a Caro, no tiene a Luni, tiene a Roberto. Y tiene a un problema brutal porque le va a costar mucho volver a la titularidad de la portería. Y más después de este partidazo que se ha cascado Roberto. Que ha sacado cada mano, espectacular, de verdad. Portero de muchos reflejos que vamos sin duda a disfrutar mucho este año. Pero vamos a empezar con el principio del topo. Alineación. Yo en el momento en el que veo que Herbías va a ser lateral, he dicho menudo papelón y menudo marrón para el bueno de Pablo. Porque no ha jugado el lateral en la vida, tienes a Septo López, que es el lateral del filial, que viene ahí del Promesas, que puede funcionar bien, que además es su posición, pero le das a Herbías la titularidad. Además, contra el Real Madrid, que te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Y le sacas como titular ante uno de los mejores equipos del mundo, en una posición que no es la suya. Y puedes cargarte de una forma brutal la confianza del jugador. Afortunadamente, ha salido espectacular. Herbías yo creo que ha sido lo mejorcito de este partido. Ha hecho un partidazo, lo que a mí personalmente me hace pensar, y sin mala baba, ¿eh? A que estábamos acostumbrados en el lateral derecho para que Herbías, un jugador que jamás ha jugado el lateral derecho, nos parezca que ha hecho el partidazo y que no sea necesario fichar a otro lateral, porque ya tenemos a Herbías, que os ha ido en redes sociales. No hace falta fichar otro lateral, tenemos a Herbías. Chicos, habrá que traer a Seidy Yanko y tener a Herbías también en la recama. Más cosas. Me ha gustado mucho Sompais, creo que ha hecho unos desmarques buenísimos, que hacía muchísimos años que no veíamos en un 9 del Real Valladolid. Un 9 que me recuerda un poco a Joseba Llorente, que tiene hambre de gol, que lo huele, que es que va a por ello, y es que tú estás viendo que tiene una mirada asesina con la portería. Este chaval tiene algo. Bueno, pues la cantidad de desmarques que ha hecho y no le han dado ni un balón, ni un balón vieje. También es normal, tiene que adaptarse al equipo, el equipo tiene que adaptarse a él, y bueno, ha tenido luego una que era espectacular. Por fin, por fin se ha ejecutado una contra más o menos bien. Algunos decíais, tenía Waldo ahí a la derecha. ¿Por qué no lo ha pasado? Pues porque precisamente Waldo es el que está haciendo que Sergio Ramos aguante y no le entre a él. Y al final ha aguantado, ha hecho un muy buen recorte a Varane, creo que era, y ha conseguido sacar un buen disparo, que ha tenido que emplearse prácticamente a fondo, Thibaut Courtois, para sacarla. ¿Se la ha fumado? Sí. ¿La ha terminado bien? También. Hasta ahí el equipo bien, más o menos vas aguantando. El Real Madrid, que tampoco estaba creando mucho peligro, hasta que llega una jugada, que bueno, una pérdida de Michel, que yo creo que es muy necesario como retiene tanto el balón, como para llegar a perder ahí la pelota. A ver, el fallo de perder la pelota en campo rival, porque te duermes a los laureles, se puede tener. Lo que no se puede tener luego es la bondad de que te están marcando la contra. Asensio se pasea prácticamente por toda la frontal del área, y ni Michel, ni Quique, ni Bruno le hacen una falta. Se quedan todos mirando cómo va pasando poco a poco, le entra un poquito por no hacerle falta, y al final, pues, ¿qué acaba pasando? Va la suerte de Bruno, que estaba haciendo un buen partido, tiene dos errores, luego aparece Carnero, que despeja el centro y mal, y aparece, pues, el de siempre, el rebotes, mi primo Vinicius Prime Jr., que viene aquí, pues, a marcar goles solo al Real Valladolid. El Real Madrid ha pichado a Vinicius solo para que nos marque goles a nosotros. Más cosas. Isco, estoy en mejor forma física y hockey. Menudo exjugador de puta madre. Me ha recordado un poco a Valerón, pero al Valerón de después, no al que jugaba al fútbol. No sé cómo andará el Real Madrid de nutricionistas, pero espero que contraten ya un profesional para recuperar al mejor Isco Alarcón. Y para terminar, me han gustado los cambios, hay que decirlo así. Es de recibo ser bien agradecido y yo agradezco que Sergio sea valiente. Y hoy Sergio me ha parecido que ha hecho unos cambios bastante aceptables. Con 0-0, sin ir perdiendo todavía, ha sacado a jugadores como Quique Pérez, como a Tony Villa, a Sergi Guardiola, a Marcos André. Muy bien. Hay que decirlo así de claro. Sergio hoy ha hecho muy bien los cambios y los ha hecho, además, con tiempo para que puedan demostrar algo en el campo. Ha salido bien o ha salido mal, ya me da igual. Lo que importa es la actitud con la que vas. Si tú sales a por el partido o por lo menos haces cambios para ir a por él, te salga bien o mal, yo me callo. Y ya está. Decidme vosotros qué os ha parecido el partido, con qué os quedáis. Y sobre todo, qué le espera el Real Madrid ahora contra el Eibar, que es un rival que es de nuestra liga, no del Real Madrid. Y que se viene partidazo.